Te quiero Tú me haces llorar, ay, 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 tú me haces llorar Tú me extrañas Pero cuando beso tus labios Quiero Yo quiero gritar, ay, 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 no sabes cómo te quiero Estoy loco, loco, enamorado con paso, mira estoy loco con tu amor Me extraña, pero cuando beso tus labios, quiero Yo quiero gritar, ay, 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 no sabes como te quiero Estoy loco, loco, enamorado con paso, mira estoy loco con tu amor Tú me haces llorar, la, 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 y tú me haces llorar Enamorado con paso, mira estoy loco con tu amor Tú me haces llorar, la, 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 y tú me haces llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!